Hola queriditos y queriditas, te saluda Gaby Spanik y estoy aquí para responder las preguntas del Twitter y bueno, espero que no tenga mucha pimenta, pero si tiene, no importa. Yo pienso que soy un ser afortunado, estoy muy agradecida con vos, es por querer tanto la novela, a Paulina, a la Paula Bracho, yo estoy muy feliz, estoy que no lo puedo creer y muy contenta, muy emocionada de estar aquí en Brasil. Un poquitinho de las dos, no soy tan dulce como Paulina, ni con tanta pimenta como Paula. El Intermedio. Si ganara ese premio fue una sorpresa muy grande para mí, porque me considero un ser humano normal, no me considero tan sexy. Yo he tenido un novio venezolano, tuve un novio mexicano, tengo que corroborar, porque ahora me falta un novio de aquí brasileño. Doce años después actué con él en la novela Soy tu dona, ahí hago el personaje de Ivana, la malvata, la villana, fue lindo, fue muy lindo reencontrarme con él, lo quiero mucho. La mayor locura fue lanzarme en Bungie, hace, en el 2004 me lancé en Bungie, que otra cosa más, no recordá. Bueno, meninas y meninos, obrigada por las preguntas, dentro de poco voy a estar con Danilo Gentili. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!